La verdad No pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustabas Despertaste en mi tu la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras Nos diríamos aún te quiero Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelo Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los retoros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias Con lo que habíamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Yo sí Esteban Esteban Es que algo tan perfecto Es que algo tan perfecto No puedo ponerle pelos Cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorros sin censura Que hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados